El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho un repaso por las políticas que quiere impulsar desde el día uno de su mandato, asegurando que intentará retirarse del Acuerdo de Libre Comercio Asia-Pacífico, tal y como ha venido mostrando durante su campaña electoral. En un vídeo de algo más de dos minutos, Trump ha desgranado punto por punto su plan para los primeros 100 días en la Casa Blanca, que se iniciará en el próximo 20 de enero. La agenda del republicano, que relevará a Barack Obama, se basará en un principio esencial. En materia migratoria, Trump ha destacado cuál es su compromiso. En cuanto a empleo, Trump ha indicado que ya sea en la producción de acero, en la construcción de vehículos o en la cura de enfermedades, su objetivo es que la próxima generación de producción e innovación ocurra en Estados Unidos.